Desculpe la tardanza, desculpe mi hija ¿Qué pasó hijo? Estamos tarde pa, llegaste tarde otra vez Sí, perdón Pues échale ganas, el Alonso también tiene compromiso wey No, no, no hijo, no, 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 no la tienes hijo, no, espérame, espérame, ahí va, ahí pa ya ¿Qué pasó hijo? ¿Qué tienes? Es ella, ¿verdad? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿tienes una foto de ella en el teléfono? Ah, sí, sí Cántasela a ella Olvídate de nosotros, cántasela a ella Pero ella no va a escuchar, no quiere saber nada de mí Sí, te va a escuchar, sí te va a escuchar, pero cántasela a ella Olvídate de nosotros, aquí está ¿O qué? ¿Quieres un tequila? No, papá, me ocupa de las cosas No se ocupa Ya me canse De suplicarte diariamente Que regreses a mí De que tú ni un poquititito te intereses por mí Y yo sé que aún me quieres Pero tu orgullo es así Ya me cansé Ya me cansé De que me digan todo el tiempo tus amigas Que tú Les has contado Que ya existe otro en tu vida Que ahora sí en definitiva Ya te olvidaste de mí Este amor que te tengo Nadie te lo va a dar Por más que te lo busques No lo vas a encontrar Este amor que te tengo Nadie te lo va a dar Para donde le busques Es mejor regresar Y te estoy esperando chiquita Mario Delgado Jr. Es Madero Ya me cansé De que me digan todo el tiempo tus amigas Por más que tú Les has contado Que ya existe otro en tu vida Que ahora sí en definitiva Ya te olvidaste de mí Este amor que te tengo Nadie te lo va a dar Por más que te lo busques No lo vas a encontrar Este amor que te tengo Nadie te lo va a dar Para donde le busques Es mejor regresar Nadie te lo va a dar